Estábamos todos en la sala y papá lo llamaron y papá empezó a sudar. Y nos hacía señas y mamá nada más lo veía. ¿Qué es? Pero háblalo. Trancó y nos dijo en la sala. Los Yankees Nueva York quieren cerrar a Jackson por esta cantidad que hago. O lo firmamos hoy o me da un infarto, dijo mi papá. Hace muchos años, hace más de 20 años, Jackson Melian tenía un sueño como los niños que están jugando atrás. Era prospecto venezolano y quería firmar con una organización de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York le abrieron la puerta y lo convirtieron en el primer pelotero millonario del país. Le dieron una bonificación de siete cifras, siendo la más alta de su momento y la primera que superaba el millón de dólares. Un día, una tragedia familiar sacudió su vida y su carrera profesional. Sin embargo, logró tener una carrera brillante y dejar una huella en la pelota venezolana. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Jackson Melian y conocer toda su historia en el béisbol. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frey García. Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Bueno, Jackson, tienes una historia bastante interesante. Fuiste el primer venezolano que firma por un bono alto en el país. Y ahora estás dedicado a ayudar a esos prospectos, como lo fuiste tú en un momento, a evolucionar y firmar con una organización de grandes ligas. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Cómo comienza tu carrera? ¿Cómo comienza ese amor al béisbol? ¿Quién te lo inculca? ¿Cómo comienza tu historia? Ok. Bueno, yo comencé a jugar béisbol a los ocho años en Criolitos, Venezuela, con el equipo Rómulo Gallegos. Siempre me gustó hacer deportes muy pequeños. Si estaba sin hacer nada, iba a agarrar un balón de básquet o de futbolito. Yo me jugaba ping-pong, tenis, lo que pudiera hacer. Ok. Este, desde los seis años estaba también en natación. Ese era el deporte principal que yo hacía. Un año que la piscina se dañó por todo un año y papá me veía que yo jugaba béisbol en la cancha siempre. Y dijo, oye, a mi hijo como que le gusta el béisbol. Vamos a llevarlo para que juegue y que me ríes allá, me imagino que diría. Este, me llevó, buscamos el estadio allá en Puerto de la Cruz donde vivíamos. Fuimos al estadio de Lechería, pidieron un cupo y me aceptaron. Me hicieron un chequeadito y me aceptaron ese día y de esa vez. ¿Esa fue en la misma escuela de Rómulo Gallegos? En la escuela, siempre jugué con ese mismo equipo de Rómulo Gallegos. ¿Hasta los 15? Hasta los 15, que fue cuando ya me retiré y que empecé a entrenar para buscar una firma como profesional. Pero llegó un momento que no podía hacer las dos cosas a la vez. Entrenaba en la mañana, natación, al mediodía, después el liceo béisbol, después a las seis de la tarde otra vez natación. Y llegó un momento que ya me estaba desgastando. Mis padres se dieron cuenta y me preguntaron qué quería hacer. Si quería ser pelotero o quería ir a la natación, porque también me estaban mecando para ir a Caracas, para empezar a entrenar mejor, con más alto rendimiento. Y tomé la decisión por el béisbol. Ya estaba sonando un poquito con varios equipos que me habían chequeado. Y empezó esa odisea, entrenar, la preparación. No como hoy en día, que tienen tantos años, pero sí tuve por lo menos un par de meses entrenando. Y fue, como dice, gran paso por el béisbol. Mi papá nunca jugó, él nunca jugó béisbol, pero siempre fue fanático del béisbol, de los leones de Caracas. Y siempre le hubiese gustado que nosotros jugáramos. Y incluso mi hermano también jugó. Ok, eso te iba a hacer la pregunta. Sí, mi papá empezó a empujarnos, no como una obligación, sino como que veía que a nosotros nos gustaba. Entonces él siguió con nosotros. Lo que sí recuerdo fue un campeonato que ganaron los leones de Caracas. Es como anécdota, estábamos en el cuarto de mi hermano viendo el juego. Y en la parte, estaba la cama, el televisor aquí enfrente. Y atrás teníamos como una biblioteca. Ok. Como una computadora. Ok. Yo recuerdo cuando fue el tercerado, que era el leones de Caracas, quedó campeón. Y mi papá se alegró. ¡Ay, eso es! Y le cayó una manito. Mi papá era muy grande. Ok. Le cayó la manito al escritorio y bueno, se vino toda esa biblioteca, se cayó. Y es una de las grandes anécdotas que tengo con mi papá y de los leones. Mi hermano firmó, creo que fue en el año 92. Ok. Este, con los marineros de Seares y Caribe de Oriente, yo iba a ver las prácticas. Me acuerdo que era, yo iba a ver, yo estaba pequeño. Y como todo niño, cuando ve las prácticas, uno quiere meterse. Yo quiero ir a Batea para allá para que me vea. Ok. Este, veía a Mario Ordoñez, ahí fue cuando lo conocí. Veía a mi hermano, obviamente, jugando en un estadio profesional y quería ser como él. Este, de ahí empezó ese amor, amor al béisbol. Sí, yo de pequeño era muy fanático de Antonio Armas, bueno, y grande también. Este, pero después vinieron otras de la nueva generación. Pero, incluso, desde que yo comencé, de los ocho años, mi número era el número 20. Ok. Cuando yo firmé, mi hijo de profesional, no pude tener el número 20 porque Antonio Armas se había retirado y ya retirado el número. Pero, para mí Antonio siempre ha sido ídolo y Mario Ordoñez también. Cuando yo firmé, tenía 16 años. Me estuve preparando por cuatro meses. Fue un trabajo bastante duro porque estaba yo solo. No tenía las facilidades que tienen todos estos niños el día de hoy, que tienen un entrenador para cada cosa. Ahí estaba mi papá, estaba mi hermano, estaba un tío, Rubén León, Cruz Vázquez, que era el que me tiraba a las prácticas. El señor Carlos Ríos, que fue el que le propuso a mi papá para que yo me preparara mejor para mostrarme a los equipos. Entonces, viajé en abril a Estados Unidos, estuve un mes, hice un showcase solo, con las 30 organizaciones. De ahí, visité varios complejos de distintos equipos y regresé a Venezuela a esperar a ver qué pasaba. Y un día, creo que fue en marzo, abril, mayo. Creo que fue en mayo, no recuerdo el día exacto. Estábamos todos en la sala y papá nos llamaron y papá empezó a sudar. Y nos hacía señas y mi mamá nada más lo veía. ¿Qué? Pero habla, ¿no? ¿Habla qué? Yo, de verdad, lo mío era jugar al béisbol. Si hubiese firmado por menos, quizás hoy sí te digo que es importante, pero en aquel momento, como niño, no lo veía así. Este, trancó y nos dijo en la sala, los Yankees Nueva York quieren cerrar a Jackson por esta cantidad que hago. O lo firmamos hoy o me da un infarto, dijo mi papá. Y nada, fue cuando tomamos la decisión y le dimos curso. ¿Seguías a los Yankees y eras fanático de los Yankees? No, no, de verdad que no. Muy poco de seguir el béisbol hacia afuera. Ok. Me gustaban los atléticos de Oakland porque estaba Antonio Armas. Ok. O sea, siempre Ricky Henderson. Ok. Denny Eckers, Eckers, sí. Canseco. José Canseco, Mama Wire. Este, pero en realidad de ser fanático de un equipo como tal nunca tuve. Eso, incluso, tengo una entrevista cuando tenía como 12 años. Ok. Que me la hicieron por la natación y me preguntaron sobre béisbol. Y yo digo que era fanático de los atléticos de Oakland. Ok. Después de esa firma, fuimos a firmar en julio 2. Fuimos toda la familia. Fue en Nueva York. Ah, fue en Nueva York. Sí, fue en Nueva York, en el estadio del Yankee Stadium, el viejo. Ok. Eso para mí fue algo inolvidable, pues. O sea, las imágenes no se borran. Yo estuve dos días totalmente ahí en el estadio. Ok. Fui, entré al Clubhouse, conocí a Eric Jeter, Bernie Williams, todas esas grandes estrellas de esa escena mundial, que ganaron como cinco títulos. Y yo así. Fotos para acá y fotos para acá. Y de verdad me trataron bastante bien. Este, luego subimos a la oficina, a una de las oficinas de Steinbrenner. Ok. A esperar lo del contrato. Yo en realidad no sabía qué estaba pasando. Hoy, como agente, sé todo lo que pasa durante una firma. Pero yo no. Yo salía del juego. Ajá, ¿y cuánto falta? Vamos a firmar, vámonos. Ya. Este, pero sí fue un día bastante emocionante. Yo me imagino que de verdad no sé cómo mis padres lo sentirían. Creo que la emoción de ellos se les notaba. Firmamos el día 3, no el día 2. Ok. El día 2, no sé qué pasó, no pudimos firmar. Ok. Firmamos el día 3 de julio. Después fui a Tampa, empecé a practicar con el equipo, pero no, solo práctica. Ok. Y mi primera temporada con los Yankees fue el 97. El cambio de criollito en aquel entonces al béisbol organizado profesional, para mí, por lo menos para mí, sí fue bastante fuerte. Yo jugué a este pre-junio. Todo era recta, 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 recta. Y allá cuando me tiraban curvas a dos metros de distancia, le hacía swing en el piso. Dos metros lejos de mí, yo le hacía swing. Este, me tocó trabajar bastante duro, pero gracias a Dios siempre tuve el espíritu y la motivación de mis padres para seguir adelante y trabajar bastante. Bueno, mira, este, como todo, eso a cualquier persona de diferente edad no perdona la edad. Pues, cosas que pasan, bueno, no es normal, pero le puede pasar a cualquiera. Para mí fue muy difícil, para mí y para mi hermano, este, llevar esta situación adelante. A mí me afectó muchísimo. Hoy en día puedo hablar tranquilo, a veces. Ok. A veces. Hoy puedo hablar tranquilo. Pero, por lo general, no, 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 no me gusta hablar tanto porque me afecta. O sea, siempre me afectó. Traté de hacerme el duro por mucho tiempo y yo creo que eso fue peor. Hoy en día no me arrepiento de nada de lo que haya pasado ni nada de lo que haya hecho. Este, pero sí pienso que pudo haber sido diferente en muchas cosas. Mis padres siempre estuvieron conmigo dándome ese apoyo y digo que cualquier persona que me conozca desde pequeño te lo puede decir. Puede decir que salían conmigo siempre. Si no era uno, era el otro. Y con mi hermano también, pues. Sí fue bastante duro. Eso fue el 28 de agosto, el 98, mi segunda temporada en el mejor profesional. Salimos de un juego y ellos estábamos en Charlotte. En Charlotte, sí. Íbamos a otro estado a jugar. Y ellos decidieron irse adelante. Estaba mi hermano, estaba mi mamá, estaba mi papá. Recuerdo que yo fui al carro, me llevaron comida. Ah, te esperamos allá. Me despedí a ellos y ellos salieron adelante. Como quizás, no sé, 30, 40 minutos. 45 minutos adelante. Se fueron y más atrás arrancó el autobús. 40 minutos después. Recuerdo que yo estaba acostado en la parte de atrás del autobús. O sea, estaba como entre dormido y despierto. ¿Todo qué? Estaba incómodo. Me acuerdo que uno, Eric Almonte, que era mi compañero de cuarto, me dice, Jack, hermano, yo creo que esa no es tu camioneta. Y yo, como que no caía, pues yo, mi camioneta. Cuando me asomé, ya habían pasado. Nada, se paró el autobús. Imagino que el manager estaba sentado adelante y se dio cuenta. Se paró el autobús. Y yo, o sea, yo me adelanto y le digo, ¿qué pasó? No, no, nada, nada. O sea, no me dicen nada. Agarro. Pero yo me quiero bajar para ver qué pasó. No, no, quédate aquí. A mí me pareció extraño, pero como que no caía, pues. Al rato viene el autobús. También el manager, el chief, no me acuerdo el nombre ahorita. Y me dice, bájate que tenemos que ir al hospital. Yo, pero ¿qué pasó? Todo está bien. Tu padre estuviera, él era muy, muy directo. Tu padre estuviera en un accidente, tenemos que ir al hospital. Pero están bien, todo está bien. No me decían nada. Cuando, cuando vamos al hospital, que me bajo, está mi hermano, mi hermano. O sea, mi hermano, me meten en un cuarto y yo, ¿qué pasó? Y cuando entra mi hermano, ahí que me dijo, o sea, hasta el sol de hoy no lo creo todavía. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Vamos a hacer una segunda parte del video. Sé que ustedes muchos van a quedar con las ganas de saber más. Le agradezco a Jackson Melian y también lo hago de parte de todos ustedes, de que me dio la oportunidad de contar su historia y conocer muchos detalles, que quizás antes no había tenido tantas oportunidades de hablar. Como ya lo dijo, era bastante reservado con algunas cosas. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, como aparece aquí abajo en el botón que aparece aquí abajo en pantalla. También pueden darle me gusta si les agradó el video y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Marcos Brunfeld y la semana que viene vamos a conocer, vamos a terminar de conocer toda la historia de Jackson Melian. En el jugador de posición, como todos sabemos, el mercado evalúa cinco herramientas. Primeramente, cómo corren, el fildeo, la fuerza de brazo, la habilidad de bateo y el poder con el que batean. Son cinco herramientas que son las más buscadas. Ya hablamos del make-up, una sexta herramienta, que es la capacidad que ellos tienen mental, el instinto de juego, la pasión por el juego, la disciplina. Y, por supuesto, también hay que tomar en cuenta lo que es el físico. No todos son altubes, que altubes rompen los parámetros, ¿verdad? Entonces, normalmente buscamos personas que son peloteros atléticos, depende de la posición. Claro, si es catcher, quizás no es tan atlético, pero tiene que igualito tener rapidez en las piernas. Y un sinfín de números que nos lleva a después tomar una decisión. En este caso, no soy yo, pero los que son mis jefes, toman decisiones para eventualmente ser firmados al profesional. El consejo para los jugadores es que nunca pierdan su sueño, porque esa es la base de toda meta, tener un sueño para poder alcanzarla. Si tú no tienes el sueño en tu mente de ser quien quieres ser, pues es muy difícil.